¿Cuál es la capital de Argentina? Huelen a jamón, así, puertecito, que me imagino que... Ah, son pancitos. Creo que quiero probar estos, que se llaman cabacha bocadito. No dice que es en ningún lado, solo dice industria argentina. Estaba buscando dónde dice, pero no... Te hago parecer mucho a la club social. Hola, hola, yo soy Lessi y bienvenido seas una vez más a mi canal. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta familia. Mis queridos y mis queridas, el día de hoy vamos a probar dulces argentinos. Vamos a ver quién es nuestro invitado. ¿Ya se lo imaginan? Bueno, que no saben leer en el título. Entonces, aquí va Danitza. Hola, mi gente, ¿cómo están? Estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí. Gracias por invitarme y nada, a ver qué nos espera con todas estas delicias argentinas. Exactamente. Y lo mejor de todo, que estamos en territorio argentino probando estas delicias argentinas. Vamos a hacer una especie de juego. Vamos a hacer unas preguntas de cultura general acerca de Argentina. Si aprendemos un poco más de este país, quien responda correctamente va a probar el dulce escogido en ese momento. Ya. Y quien, y quien obviamente responda más, se queda con las ganas. Me parece muy bien. Ya, y si tienes muchas ganas de probarlo, entonces ya puedes ahí como que decir, ya, bueno, lo pruebo y pierdo un punto. Ah, ya. Ya. Y ahí vamos viendo y depende de quién gane, ya saben. Para mí va a ser una tortura porque no soy muy amante al pernet. Bueno, voy a sacar esto de acá, lo voy a poner aquí abajo. Y, bueno, aquí tenemos nuestra coca para que no nos moramos porque hay un coma diabético. Bueno, esto también es dulce. Hay un montón, pero bueno, ya, igual. Sí, y hemos puesto esta mirinda porque a mí me encanta. Ya. A ti también. A mí igual, me encanta, así que ya, aquí ya. Ahí está, para pasar esto. A ver, ¿con cuándo empezamos? Tú escoges. A ver, no sé, me tientan todos, la verdad, pero podemos empezar con estos. Ya. Vamos a empezar con estos, tenemos de dos colores, no sé qué son, pero se llamaban como bombitas, algo así. Ya, parecen tipo gelatinas, ¿no? Sí, a ver, tócalo, es como una gomita. Sí, como una gomita. Parece una gomita. ¿Será ácida o será dulce? Por su... Sí, ¿no? ¿Cómo será? Pero antes, la pregunta. Entonces, comencemos con la más fácil. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. No. Yo, es que yo estaba, yo estaba, es que yo estaba pensando, ¿y cómo vamos a hacer para, para que, para, o sea, si las dos sabemos la respuesta? Ah, sí, sí. Ya, otra pregunta. Yo sí sabía que era bueno. ¿Cuál es el baile tradicional? El tango. Sí. Sí, ahí, procesando. Ya, bueno, esta vez vamos a probar las dos, porque la primera pregunta, yo me colgué, pero sí sabía. Y yo la segunda me colgué igual. Es una respuesta válida, la verdad. A ver. Chocis. Ya, dale. Salud. Es mega dulce. Bien. Esto que tiene encima es, es azúcar pura. Sí, es azúcar. Este sabe más a frutos rojos o algo así. Esta es manzana, ¿verdad? Sí, manzana, literal. La verdad, muy dulce, pero me encanta el dulce, así que. ¿Ah, sí te gusta? Sí. A mí no me gusta mucho, entonces, por eso es como que, pero está, o sea, el sabor está bastante rico. A mí me encantó. Yo le doy ese un nueve. ¿Un nueve? Sí. Sí, yo igual le daría un nueve. Algo que siempre yo quería probar hace tiempo es esto. Aquí dice que es tableta de dulce de leche, pero cuando yo lo compré, el señor me dijo, o sea, yo le pregunté, ¿cuánto cuesta? Y me dijo, el chocolate, y yo, ¿es chocolate? Entonces, no, no sé. Vamos con la pregunta. ¿Qué famoso glaciar se encuentra en Argentina? Ah, yo sé. Todo bien. El glaciar Perito Moreno. Es uno de los glaciares más famosos y visitados del país. Tiene una extensión de aproximadamente 250 kilómetros cuadrados y una longitud de unos 30 kilómetros. Es conocido por su imponente frente de hielo que alcanza una altura de hasta 70 metros sobre el nivel del agua. Entonces, vamos a probar este. Ah, ya. Depende de ti. Pierdo un punto. Miren, es una tableta. Visualmente me parece a la tablilla que en el oriente boliviano comen, que es una tablilla de dulce de leche. Ah, sí, 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 lo ubico. Se me hace que es eso. De verdad. Sabe dulce de leche. Sabe dulce de leche. Interval. Es como que te antojas de una cucharada de dulce de leche, ya. Y te vas y te compras esto para no comprarte el dulce de leche grande. Cuánto le calificas. Le doy un 10 porque es dulce de leche, literal. Y dice, ¿a quién no le gusta, ya? A ver, siguiente, siguiente. Ya. Ya. Saladix. Saladix. Horneado. ¿Cuál es la vida nacional de Argentina? Pernet. ¿Alcólica? No alcólica. La pep. ¿Con qué andan todo el día los bebés? Ah, mate. Ah, mate. Mate. Literal. Y me impresiona que, o sea, aman tanto el mate y ahí no pueden vivir sin el mate, que lugar donde vas, público, siempre hay una estación de agua, porque siempre llevas el mate donde sea. Exacto, sí. Está volviendo, vamos a ir. Sí, anda agarrando con su ternito y su matero. Sí. Ya, dale, abrilo. A ver. Ay, va a ser medio inútil. Uy, su bolsita. Su bolsita. Qué bonita. Probemos la cuenta de tres. Yo me saqué dos. ¿Qué de esas cositas? A ver. Ya, uno, dos, tres. Ah. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Uno, dos, tres. Me encanta. Lo hago parecer mucho a la club social. Ay, sí. Pero es club social en chiquito. En chiquitito, sí. Y esta que hemos comprado, ya yo sigo comiendo, así que dejan cuánto me gustó. Esta que hemos comprado es de parmesano. Esto. Tengo ganas de probar esto. Uy, ya. Solo que, ¿escuchas? Es duro. Es duro. Yo pensé que era un chocolate, pero por lo duro que es, creo que no sé. Creo que es duro. Debe ser como un bombón, me imagino. No sé. Ah, como un chupete. Sí, como un chupete, exacto. Pregunta. ¿Quién es considerado el libertador de Argentina, Chile y Perú? San Martín. ¿Sí? Ay, ¿eh? No me sé qué ibas a decir. No me tienen fe. ¿Cómo sabes? Los monumentos de acá en Argentina me encantan. Ah, sí. Son impresionantemente grandes, ¿no? Cada vez que los veo, o sea, digo, ¿qué será este tipo ya? Sí, me voy a leer un cachito. Ah, bueno. Por eso sé que San Martín es el libertador. Bueno, no se llama San Martín, ¿no? Es como el mariscal, no sé qué, no sé qué, San Martín. Usted es San Martín. Usted es San Martín. Usted es San Martín, no. Y entonces voy a probar. Ah, es chocolate. Ah, es chocolate. Tenía razón, solo que es duro. No está duro. ¿Qué tal? Yo le pondría un 6. 6 no es muy bueno. Tiene un sabor, no es como puro chocolate, ¿no? No, claro, sí, mezclado. Tiene más otra cosa que chocolate. Es esto ya. Escojamos este otro. Ya que se me está tentando. Dale. ¿Cuál es la segunda ciudad más poblada de Argentina después de Buenos Aires? Cuervo. Creo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, ya, ya no ella. Guau. Guau. O sea, solo lo dije. Por decir, ni siquiera. No sé, me imaginé que sí era Córdoba por el hecho de que igual es un 6 grande, o sea, con extensión, creo que similar a lo de Buenos Aires, entonces dije, debe ser eso. Soy de Buenos Aires, Chile. Ganaste. Dale. A ver, al fin. Pruebas. A ver, al fin voy a probar. Huelen a jamón, así, fuertecito. Sí. Me imagino que... Ah, son pancitos. Tipo pancitos. Exacto. Ya, yo pensé lo mismo. Son pancitos. Le siento como si fuera un pan molde en la tostadora. Ajá. Y así. Y como, bueno, con un poco de olor a jamón. ¿Olor? Sabor. Porque el sabor no le siento mucho. Es decir, fuerte el jamón que dicen. Sí, le doy, a este le doy un 10. Bueno, vamos a hacer un break y vamos a tomar una mirinda. Un poquito de mirinda ahí para refrescarnos. Dos horas después. Ya, siguiente. Creo que quiero probar estos que se llaman cabacha bocadito. He visto un montón de estos que le dicen bocaditos, que son unos dulces chiquitos, como pueden ver, así chiquitos. De todo, así, he visto de chocolate, he visto de alfajores, incluso de ese tamañito. Y les dicen bocaditos, porque supongo que es como que tu postre, así como que se te antoja, pero no quieres algo grande, entonces te compras este chiquito, te lo comes y te da en un bocado y ya, ya está. Sí, se ve interesante. ¿No? No dice que es en ningún lado. No, sí, no. Solo dice en buscar Argentina. Estaba buscando dónde dice, pero no. Pero no dice. Así que, bueno. ¿Quién es considerado el creador del personaje de historieta Mafalda? Uh, no me lo sé. Ni idea. ¿No te lo sabes? No. Yo no me lo sé. ¿No te acuerdas? No, yo no. No, en las historietas de Mafalda siempre hay una, 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 abajo izquierda. Un apodo. De un... Sí, 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 me estás viendo, me estás haciendo recuerdos. Un apodo de un hombre popular. ¡Kino! ¿Kino? Sí. Ah. El creador del personaje de historieta Mafalda es el dibujante argentino Kino, cuyo nombre real era Joaquín Salvador Lavado. Probemos, ¿no? Sí, chiquísimo. y se ve. Ah, mira. Random. Es como una jalea. Yo le tengo chocolate. No, mira, es como un caramelo. Bueno. Es dulce. El uño es más que un caramelo. Y la galleta que tiene adentro es como hostia. Parece la galleta del bonbon, del bonbon. Sí. Bueno, al menos los dos yo le hago saber. De ahí el relleno y no sé qué te da. La verdad es que este está más suave que los otros. Los otros están más dulces. ¿Este? Sí. ¿O no? Le falta más dulce. No, no le falta. No le falta. Está bien. Le falta más dulce. Voy a robarme el mate de Adrián a probar un poco. Ya vieron mi primera vez tomando mate. Vayan a mi TikTok. Ahí subí un video de primera vez tomando mate. Y la verdad es... Ay, sí. Yo vine hasta tu video. ¿Sí? Sí. Está buenísimo. O sea, mi primera reacción de mate fue así como que... Pero ya luego le fui agarrando un poco el gusto. Sí, creo que le tienes que ir agarrando el gusto, sí. Porque la primera vez llegó a la edad de... Esto, tómate. Y en esta bolsita hay cuatro chocolates que son... que los hemos comprado en una tienda artesanal. Lo hacen de chocolate de manera artesanal. Ah, uff. Está buenísimo. Lo vemos al señor ahí hacer los chocolates. Ah, oye bien. Es súper tradicional. Bueno, voy a ir sacando los chocolates de la bolsita para que vayan viéndolo. Este... Este chocolate le llaman ramitas. ¿Ya? Y... Se ve bonito. Parece cruce. Sí. Parece literalmente. Está bueno. Luego hay estos otros. Estas son trufas. Son trufas. Ah. Este no me acuerdo cómo se llama, pero creo que son como... Creo que lo llamaban como bombones, si no estoy mal. Es muy interesante. Sí. ¿Es de menta por el verde? No es de menta. Ah. Ahí está lo cool. Es de pistacho. Ah. El pistacho he escuchado mucho, la verdad. Comen harto pistacho acá. Sí. Por eso lo compré. Y esta que a mí me llamó la atención... No. Ah. Se llamaban... Latas. Le decían latas y... No sé. No sé qué es. Por eso lo compré. Por eso una galletita bañada en chocolate. Exacto. ¿Cuál de estos vas a escoger? La ramita. La ramita. Ella quiere la ramita. La ramita. Muy bien. Vamos con la pregunta. ¿Cuál es la danza tradicional de los gauchos? No está. Uy. No, está difícil. No, no sé. No, pero te viste igual bailar chacarera, pero... Pero no sé. Pero no sé. Se llama... Malambo. Les voy a dejar aquí el video. No. 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 estoy en el paraíso está súper rico se nota que es artesanal pero se nota que está fresquito vamos a probar estas estas galletas son latones o las latas no sé algo así la tona y son latas cuáles la principal industria agrícola de argentina bueno probemos no tiene galleta estoy estafada me siento estafado un chocolate con menta es bien fuerte con menta pero casero casero como el grosso de chicle grosso 8.5 porque me gustaría sentir un poco más de sabor de chocolate y yo le doy un 7 7 por sí está bien pero como que no sé si me lo voy a comprar para una venta en mi boca o para disfrutar el dulce exacto es raro falta equilibrio exacto vamos por la trufa siguiente pregunta quien fue la primera dama de argentina durante el mandato de juan perón ah yo sé no sabe no oh my god he aprendido muchas cosas gracias chicos por ver mis vídeos así aprendo bueno era evita evita de perón que fue una una gran activista y que gracias a ella acá en argentina las mujeres votan entonces cuál era el chocolate y no me olvide la trufa la trufa la trufa la trufa ya bueno lo siento dale el honor eres tú tienes el poder de decisión así que si quieres poner un punto ya sabes ya te voy a perder el punto que siempre la verdad no siento nada por la menta del anterior dulce no sé por la menta pero no me no sé no te encanta creo que a este sí le pongo un 3 yo creo que boca el estadio más grande de argentina se llama estadio monumental el estadio del y es la sede del jugatelico de eso se sabía ya bueno probemos porque somos unas chacras esto es trampa esto es trampa wow mira el relleno que trae ay no está fuerte el sabor del pistacho no te gusta el pistacho no te gustó no no me gustó sabe muy fuerte al pistacho y el chocolate que tiene es chocolate amargo entonces para mí hace un buen equilibrio hay una muy buena combinación eso sí hay buena combinación no sé a la gente yo creo que si le gusta el pistacho le va a gustar pero pero que es fuerte y tiene un mira tiene un buen una buena cantidad de relleno la verdad sí tiene en donde a la gente que le gusta yo le pondría un 9 sí un 9 siguiente yo creo que vamos por algo salado sí bueno he comprado estas en Bolivia sí obviamente semitas de girasol siempre pero he comprado estas que ya son peladas estas no había visto son semitas peladas entonces o sea yo desde mi infancia que no no he vuelto a comer eso no ay no solo cuando era niña bueno vas a recordar tu infancia a ver pregunta 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 ¿qué escritor argentino recibió el premio nobel de literatura en 1912? ¡oh! ¡uy! Borges no no sé ni idea no adorco pérez destacado activista argentino recibió el premio nobel de la paz en 1980 por su lucha pacífica contra las violaciones de derechos humanos en América Latina ¡muy mísima! sí qué cool comamos miren ya están peladas o sea esta es perfección sí porque creo que te pasabas más pelando de otra cosa amo esto me encanta buenísimas 10 de 10 sí 10 ahora vamos a probar un turrón este turrón está acá porque es turrón de chocolate no es el turrón normal yo nunca había visto este turrón hay turrones en La Paz pero de chocolate nunca a día en Bolivia solo creo que llegan los normales aquí he visto este he visto un verde más creo que aquí ya bueno hay un montón creo que existen pregunta ¿cuál es el plato típico argentino hecho a base de carne? asado asado muy bien todos saben muy bien tomamos el mejor asado está en la parrilla peña tienen que ir a probar la parrilla peña uff recomendada al mil por ciento a ver ay qué delicioso ¿te gustó? este es mi chocolate ay qué bueno no voy a parar de comer a mi gusto me gusta más el normal pero el tradicional no creo que empezaría a comprar eso o sea yo tengo mi vida lo probé el tradicional pero creo que este le gana ¿sí? sí 10 puntos sí 10 puntos muy bien la primera en nombrar cinco barres de Buenos Aires Recoleta Palermo Caballito Matanza y Belgrano yo se lo tenía en Palermo y Santermo para unos Santermo no sé si es un Santermo creo que sí ¿es un barrio o no es? sí es un barrio es un barrio pero yo creo que es de mataza ¿no? sí ¿qué? 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 a ver uh miren esto ¿qué tal? no es que son literalmente ramitas son chiquitas son pescaditos a ver ¿qué tal? me encantan son como los palitos picantes pero no pican porque no son picantes pero no están espectaculares nunca no ya creo que yo voy a terminar perdiendo ya terminé perdiendo el video una tapita de Fernet algo súper cool de acá es súper tradicional tomar el Fernet en la mitad de una botella ¿no? entonces parten la botella pep de refresco la parten y queman los bordes con un encendedor queman los bordes para que no te cortes y ahí te sirven lleno es Fernet y recién la yo no sé es Fernet ya un poquito nada más vamos a probarlo puro salud salud a mí no me parece tan malo ya bueno te sirvo más mi tienda bueno este CAG va para animarnos un poco más porque vamos a ir a grabar el video de Dani vamos a ir a las calles de Buenos Aires a buscar a personas argentinos a preguntarles ¿cuál es el mejor alfajor de acá? así que bien esperen ese video va a estar en el canal de Dani y vamos luego de preguntarles vamos a comprar los alfajores y vamos a probarlos más mencionados que nos digan exacto por eso aquí no hay alfajores sabemos que ese es un golfe muy tradicional pero aquí no hay alfajores así que vayan al canal de Dani igual no se olviden de suscribirse a este canal darle like y comenten la banderita de su país me gusta comenten la banderita de su país para ver dónde son y eso fue todo por hoy espero les haya gustado no se olviden ir al canal de Dani y nos vemos en la siguiente aventura chau 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 no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de suscribirse a mi canal